Algún día subiré solo escenas eliminadas de mis vídeos para que la gente vea que detrás de la cámara soy igual de retrasado. Estaría bien. Muy buenas a todos gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo reacción y como estáis viendo en el título, por fin voy a reaccionar a Quarter Pass Midnight, el videoclip de Bastille. La gente me ha dicho que voy a flipar, que va a ser shook, que va a ser trauma, entonces cuando ya me dijeron eso y yo no podía reaccionar porque estaba terminando TFG y demás y todas esas tonterías que tiene que hacer una persona para continuar con su vida adelante, pues lo que he hecho ha sido bloquear a Dan Smith tanto en Instagram como en Twitter, en Tumblr, lo he dejado de seguir, post de Bastille, demás, o sea en plan full, sin spoilers de Bastille, por favor, porque quiero ver el videoclip de esta maravillosa participación que por cierto es súper pegadiza, o sea, en la videoreacción ya lo dije, parece súper pegadiza y es súper pegadiza, o sea, no me la quito de la cabeza, es como un nuevo, no tendría un nuevo Pompei porque a mí Pompei realmente no es una de las que más me gusten de Bastille, pero es súper, no sé, veo, veo que tiene potencial de ser buena canción de Bastille, en plan hit, aunque sea así tan popera, bueno, no me voy a enrollar más porque lo veo súper innecesario seguir enrollándome porque sería perder minutos y segundos de mi vida y de vuestra vida, ves, ya lo estoy haciendo, ya me estoy enrollando, cállate ya, George, dentro de intro. Últimamente este chico aparece más en los videoclips de Bastille, en plan, y eso que al principio no le gustaba, decía Dan, que no le gustaba salir en los vídeos. Estás de coña. ¡Ay, hijoputa, que se ha marcado un Britney! ¡What the heck! ¡Ay, por favor, no me lo creo! Está guapísimo, vale, o sea, es que da igual lo que se ponga en la cabeza, va a estar guapísimo sí o sí este hombre. No estoy entendiendo el videoclip, o sea, es que el trauma ha sido muy, ha sido muy shock, ¿vale? Está, hostia, es que está como años atrás. ¡Hola, drag queens, perdona! No entiendo, no entiendo nada, no entiendo nada. ¡No, es que no entiendo nada! ¡Lipsy for your life, bitch! ¡Wow, me flipa, me está flipando el vídeo, socorro! ¡What the fuck! En serio, está como hace muchísimos... ¡Ay, mira, eso parece la portada de Lorde Homemade Dynamite! Está como hace años, cuando llevaba el pelo rapado, igual, tío. ¡Wow, qué guay! ¡Qué guapo está! Es que da igual lo que sea, lo que sea, haga y se ponga, va a estar guapísimo. ¡Hola, lo de las drags! ¡Me está flipando! Está mandando pistas de que es maricón, por favor, dime que sí, que yo necesito que este hombre sea maricón. ¡Uh! ¡Mapanche! ¡Oh! ¿Qué he hecho? Me he marcado un Britney. ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Wink flu! Pero además de verdad, se le ha ido el pelo a la mierda. ¡Ay! Porque no lo entiendo, en plan, no entiendo el videoclip en sí. Lo único que puedo entender, más o menos, es que le haga justicia un poco a la letra, que es lo que dije yo ya en mi reacción, que es como... A ver si lo estoy recordando mal, pero creo que dije que pensaba que, y lo sigo pensando, que va de irse de fiesta, de vivir, de la noche en general. Pues supongo que el videoclip le hace un poco justicia a eso, a la locura de la noche, quizá por eso se ha cortado el pelo, la locura de la noche, no sé, o la locura en general a lo Britney, a saber. En fin, el videoclip me ha gustado muchísimo, ha sido un puntazo, sobre todo lo de, a ver, aparte de raparse el pelo en un videoclip, porque eso ha sido muy top. Lo de las drag queens, las drag queens ha sido brutal, súper inesperado, ahí haciendo el lip-sync de la canción, ha sido brutal, en plan, bitch, you better lip-sync for your life. Ha estado muy divertido, un videoclip bastante rarito para ser de Bastille, bueno, en realidad son todos muy raritos los videoclips de Bastille, pero este todavía más porque como que el protagonista es Dan, ¿no? Porque casi siempre en los videoclips el protagonista nunca es Dan, porque nunca le ha gustado salir en vídeos, entonces igual ahora le está gustando salir en los vídeos, igual ahora está cambiando, igual ahora dice que es maricón, ojalá. Nada, no me voy a enrollar, me ha gustado muchísimo el videoclip, la verdad es que Wick Flu lo resumiría así en plan, we, Wick Flu, a tomar por culo, just leaving. Bueno, y eso es todo chicos, gracias por haber visto el vídeo, recuerda darle me gusta, favoritos, activar la campanita, suscribiros y todas esas esparrafadas de siempre. Gracias por aguantarme un día más y nos vemos en próximas vídeo reactives. Chao, chao, besitos.